Desde la Fundación Sembrando Agua dejaron claro que la parte deportiva pasa a un segundo plano. Lo más importante de una carrera como la que se efectuó el fin de semana es que se preserve el ambiente. Para que realmente la gente venga por dinero no es el fin, es crear una conciencia por protección de ambiente. Por eso el compromiso de que quede un fruto, dos árboles por cada participante vamos a sembrar la Fundación en memoria, digamos realmente que ese es el fin. Aquí hemos dicho, bueno, sabemos prácticamente quién va a ganar la carrera desde antes. Pero sí nosotros lo que estamos buscando es crear ese impacto, esa conciencia de que el tema aquí es cómo protegemos el ambiente, cómo creamos conciencia de que debemos sembrar un árbol día a día o por lo menos no cortar el que existe. Entonces realmente los objetivos de la carrera de ir posesionando. Los árboles que se sembrarán son el mejor producto de este tipo de competencias y el apoyo de la gente también es importante. Hay mucha carrera, todos los domingos tenemos carrera, entonces como que tampoco el comercio puede tener un presupuesto muy alto para estar financiando carrera, pero realmente hemos sentido, repito, para ser la primera edición, un buen apoyo de parte del comercio y las instituciones. La protección del agua y del ambiente es lo mejor de este tipo de competencias. La protección del agua y del ambiente es lo mejor de este tipo de competencias. La protección del agua y el ambiente es lo mejor de este tipo de competencias.